El Bribón disputa ya las dos primeras mangas en este primer día de regatas en la ría de San Senso. Alrededor de las 12 del mediodía, don Juan Carlos llegaba al puerto deportivo, acompañado como siempre de su amigo y anfitrión Pedro Campos, pero en esta ocasión también con la compañía de doña Elena. La infanta no ha querido perderse la vuelta de su padre, don Juan Carlos, a la competición. Ambos han estado juntos en los pantalanes, compartiendo tiempo con amigos, con algunos tripulantes y también saludando a los muchos vecinos que han querido acercarse a verles.